Saludos colegas y bienvenidos a este curso de Tutor Virtual Junior. A continuación daré los pasos para poder acceder a la corte en la cual están asignados y poder mostrarles cómo está configurado el curso para que en breve iniciemos nuestras actividades dentro de esta primera fase. Entramos a la página de la universidad, agregamos nuestro usuario y contraseña. Ya dentro del área de mi UMG debemos seleccionar el área de cursos virtuales y luego ir a buscar el botón celeste de Plataforma de Innovación Educativa. Dentro del área de la plataforma nos van a aparecer diferentes cursos y debemos ubicar el curso llamado Tutor Virtual Junior C4 que sería en este caso la corte número 4 que está asignada. Al dar un clic nos va a llevar dentro del curso. Ya dentro del curso podremos ver el área básica de este curso. Como ven ha cambiado un poco la estructura que estamos manejando de los cursos y lo que debo hacer es dar clic en cada uno de los cuadros o las áreas en las que deseo trabajar. Si yo deseo ver la introducción al curso doy un clic y entonces se refrescará la pantalla y en la parte inferior aparecerá la introducción a este curso con la guía didáctica y una breve explicación de cómo navegar dentro del curso así como la bienvenida del mismo. Si quiero trabajar en el tema 2 voy a dar un clic y entonces se refrescará y aparecerá entonces el tema 2 de este curso y así cada uno de los temas que iremos trabajando al seleccionarlo aparecerá entonces el área de trabajo. De igual manera en el área de calificaciones que ustedes pueden ver aquí al lado derecho aparece una pizarra con la palabra calificaciones al dar un clic los llevará entonces al área donde están las rúbricas tanto de la fase 1 como la fase 2 que se publicaron dentro de la guía didáctica. Si desean revisar de nuevo la guía didáctica paso a paso deben ir al área de introducción y en esa área podrán encontrar ustedes la guía didáctica con todos los detalles y las fechas de las actividades que vamos a llevar a cabo. Recordemos que vamos a tener dos actividades presenciales. Estas actividades nos ayudarán a poder iniciar en la segunda fase del trabajo de nuestro curso. La primera de ellas se va a llevar a cabo el 12 de septiembre y la segunda como lo indica aquí la guía el 21 de noviembre. Todas serían a partir de las 18.30 horas y en su momento se les informará en qué lugar vamos a tener esa actividad. Hay un área que vamos a trabajar mucho dentro del curso que es el área de la fase de tutorización. Cuando entremos a la segunda fase del curso aparecerá esta área de tutorización donde encontrarán todos los videotutoriales de apoyo y todas las indicaciones para poder ser tutores en el curso de práctica al cual ustedes van a participar. Cada uno de estos temas se irá habilitando conforme a las fechas de trabajo. Así que desde la primera semana vamos a tener acceso al tema 1. Luego si quiere alguien trabajar en esa primera semana el tema 2 no lo podrá ver hasta que lleguen las fechas de actividad. Dentro del curso vamos a tener actividades y recursos. Cuando ustedes lleguen al curso verán cuáles son las actividades y cuáles son los recursos a trabajar. Dentro de las actividades tendremos un par de foros, un par de cuestionarios sencillos, claro está. También un trabajo colaborativo donde deberán resolver diferentes casos que podemos enfrentar a la hora de trabajar en un curso virtual y ver de qué manera resolver y apoyar a los estudiantes que están dentro de esos cursos. También tendremos una pequeña encuesta que nos ayudará a coordinar la segunda fase donde organizaremos en pequeños grupos y les explicaremos cómo hacerlo. Sé que hay mucha emoción, muchas dudas y mucha expectativa de cómo será esta fase del tutor virtual. Pero por ahora nos vamos a concentrar en conceptos, en entender las ideas detrás de la tutorización. Y luego tendremos la magnífica experiencia de tutorar a más de 500 docentes de toda la república y poderles apoyar y ser parte del aprendizaje que ellos tienen. El ser tutor es una actividad increíble donde podemos contactarnos con otras personas a pesar de la distancia. Hasta aquí entonces este pequeño video tutorial y los esperamos a partir de la fecha de inicio de este curso. Gracias.